Me vacuné contra el virus del papiloma. ¿Y por qué? Si eres médico, tú también deberías de vacunarte. Cuando quemamos verrugas para eliminar el virus del papiloma humano, esto produce humo, humo producto de la quemadura de la verruga. De estos humos producto de la quemadura de verrugas, se han demostrado tres cosas. Número uno, hay virus vivo en el humo producido. Hay virus vivos en el humo después de quemarlas con cauterio, después de quemarlas con láser y si se hubiera estudiado también quemándolas con el cigarro de la abuelita en ese humo, también hubiera habido virus. Número dos, estos virus se pueden quedar en la nariz del cirujano, en su cubrebocas o en su garganta. Se sabe porque en estudios se han recuperado los mismos tipos genéticos que se están quemando en estas áreas del cirujano que lo está haciendo. Existen casos, afortunadamente pocos, demostrados médicamente y aceptados legalmente como transmisión de virus del papiloma a un médico después de haber realizado una cauterización. Por todo lo anterior, en 2020, la American Society of Colposcopy and Cervical Pathology recomendó que todo el personal de salud que realice procedimientos de excisión o ablación de lesiones relacionadas con virus del papiloma humano se vacune. Déjame decirte que si tú eres un paciente al cual le están quemando una lesión, no debes de preocuparte. Los casos reportados donde alguien ha llegado a adquirir virus por humo son todos en personal de la salud. Además, la presencia de virus en el humo es variable. Incluso hay ocasiones donde se ha buscado y no se ha encontrado. Por eso la clave es la exposición repetitiva, exposición que tiene el personal de la salud. Y en trabajadores que ya llevan años realizando esto. Por otra parte, amigo médico, si tú piensas dedicarte a esto o ya te dedicas a esto y lo vas a hacer por un tiempo prolongado, mi recomendación es que así como yo lo hice, te vacunes. Además de la vacunación, otras recomendaciones son tener nuestra área de trabajo bien ventilada. Usar equipo de protección, especialmente cubrebocas del tipo N95 cuando hagamos estos procedimientos. Amigo médico, ¿qué opinas de esta información? ¿Considerarías vacunarte después de lo que te he dicho? Si aprendiste algo, dame like, comenta, suscríbete y déjame tus preguntas que yo las responderé. Y si usted quiere agendar una cita conmigo, lo puede hacer en los teléfonos que aparecen en pantalla o por el mismo modo de videollamada a través de la plataforma de DoctorAlea. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Consideren vacunarse si se van a dedicar a esto. Y adiós. Adiós.